Y vamos con la noticia del Perú. La Unión Europea y Perú elaboran un reglamento para eliminar la visa que prevé el Tratado de Schengen para ingresar en Europa. Irene Orey, embajadora de la Unión Europea, declaró que las autoridades de ambas partes entablarán coordinaciones para establecer nuevos requisitos de protección de las fronteras y afirmó que entre febrero y marzo se verán los aspectos técnicos que tienen que ver con los datos que los viajeros deberán proporcionar como también la forma en que dichos datos serán transferidos a las autoridades migratorias europeas para poder así garantizar la seguridad de las fronteras. La supresión de la visa Schengen como requisito para viajar a Europa no solo incrementaría el flujo de turistas peruanos al viejo continente sino que además favorecería los viajes de negocios y también la inversión peruana en Europa. Y ahora la música del Perú y vamos con no sé quién y los no sé cuántos y el tema Magdalena. ¡Dale! ¡Gracias! 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 radio romafutura.it era no sé quién y los no sé cuántos y el tema Magdalena recordamos que para escucharnos en diferido en podcast debes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerán todos nuestros programas entonces ya sabes Dialogando con Latinoamérica Spreaker y ahora sí Lorenzinho nos vamos al aeropuerto del Callao a tomar el avión vamos, dale sí llegamos a río de janeiro brasil acá en río son las 21 47 mientras que en roma son las 0 47 aquí el cielo está sereno y hace 24 grados y vamos con la noticia del brasil el gobierno brasileño concreta la subida de impuestos y tasas el ministro de economía brasileño joaquín debi nominado hace dos meses y uno de los hombres más fuertes del gobierno de dilma rousseff cumplió con las previsiones y anunció la subida de impuestos levi anunció que el objetivo es claro recaudar 20 mil millones de reales o sea 7 millones 651 mil millones de dólares para ajustar las cuentas públicas según el ministro con el menor esfuerzo el ministro ha previsto la subida de impuestos en la gasolina para las operaciones de crédito de los consumadores una tasa que vuelve más rígidas las importaciones y una cuarta que se centra en el sector de los cosméticos del cual brasil es un gran exportador muchos especialistas han indicado que querer reducir la inflación mediante la reducción del consumo es una medida delicada es un arma de doble filo para un país que en el 2014 tuvo un crecimiento raquítico es decir el 0,2 por ciento y para este año el informe del fondo monetario internacional prevé el crecimiento del 0,3 por ciento y ahora vamos con la música de brasil y escuchamos a chico cien se y nasa un zumbi y el tema blanco ciudad vamos y escuchamos a chico cien se himora la música crepreió el que nos da un konkursorossa camina de brasil amable de la música de blanco las cálbucadas y escuchamos a chico cien se leí y escuchamos a chico cien se lesa o su propio y escuchamos a chico cien se escuchamos a chico cien se leí tienen un reto que no se encuentran fomento de án��를 ¡Gracias! 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 Era la música del Brasil y Chico Jense y Nassam Zumbi con el tema Blen o Chudá. ¡Gracias! 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 América. Dale, pedinos vos también la amistad. Y comenzamos. Jueves 15. Simbad Sorker, Antonio Cataquio, Cristina Vichieri, Maura Trevisan, Stefania Petrovelli y Sergio Atuati. Viernes 16. Claudia Amarel de Guisa, Elda Rossi, Leonardo Ortiz, Principesa, Andrea Gentile, Aristide Guerrero y Bárbara Balcerani. Sábado 17. Sabrina Solmonte, Ana Low Angel, Pietro Giuseppe Liberotti y Marco Tarpi. Domingo 18. Katia Strafi, Elisa Rodríguez, Miguel Vidal y Antonio Costa. Lunes 19. Zayda Dilati. Lunes 19. Zayda Dilati.